Me pregunté si vuelvo te traigo temprano, no mires la hora, tus amigas lo están preparando y el fuego alborota Que me lo que obligas a que te toque, pruebes más, sé que estallarás cuando te choque Si te transformas, no sé cari y me enamoras, voy a alegrarte esa nota, en lo que prendo algo aquí Si te transformas, no sé cari y me enamoras, voy a alegrarte esa nota, en lo que prendo algo aquí Siempre me la paso buscándote, cuando te transformas me quieres matar Me siento y te miro decidiéndote, ya tengo lo tuyo, déjate llevar A lo que prendo otro a ti te quiero cerca, que estén la de fuego cuando estés en vuelta Quiso buscar todo y perdió la puerta, no sé cari y me enamoras, voy a alegrarte esa nota Cuando yo prendo algo aquí Si te transformas, no sé cari y me enamoras, voy a alegrarte esa nota, en lo que prendo algo aquí Si te transformas, no sé cari y me enamoras, voy a alegrarte esa nota, en lo que prendo algo aquí Enamorame, pa' ser el esclavo de tu alma, pa' hacerte el amor con calma Dentro de ti poder seguir viviendo, y expresarte mi sentimiento Y en el contacto del fuerte impacto y no hay retrato, aquí lo que hay es fuerte en mi alanto Vitamina B12 pa' que goces, unieron las dos voces, los dos troces, llengo los coces Dímelo Tony, que mando crony, la nena trabón Con el tran, fórmela arriba y la música electrónica Bum bam bam, pa' donde que tú andas El trajecito simpático, la nalga preta, libera la locura y transformate Te doy lo que tú me pidas bebé, nunca slow, siempre high Yengo reality for life con Tony Dice Alimenta ese deseo que te revoluciona y te hace brincar para acá Mi cuerpo se debilita, ya te necesita, entonces vejece papá Jale que el sol explote y si no se va a contorme Pónde el otro entonces, hasta que azote Y te se me enseñó, te pase todo el humor Enfendiéndose la neva a tu patio Me preguntes si vuelvo, te traigo temprano No mires la hora, tus amigas lo están preparando Y el fuego alborota Dígame lo que lo digas a que te toque, llueves más Si hay que estallarás cuando te choque Enfendiéndose la neva a tu patio Enfendiéndose la neva a tu patio Gondilay, Gondilay, Blah West Victory Gigi, Gengo Flow